El día de ayer un compa me mandó un mensaje en el Facebook donde me decía en Lázaro Cárdenas matan diario, en Lázaro Cárdenas hay balaceras diario, te lo paso al costo, no digas mi nombre, está muy peligroso por acá. Probablemente se refería a la situación que hemos visto en los últimos días en el puerto y los municipios cercanos al propio Lázaro Cárdenas donde sí, efectivamente, hay balaceras todos los días, ha muerto muchísima gente, han aparecido cuerpos desmembrados, gente ejecutada, encobijados, de todo tipo de atrocidades que cometen estos criminales y parece ser que esa fantasía que traía en la cabeza el delincuente Silvano Aureoles de querer tapar a los muertos con un dedo, ya no el sol, ¿verdad? A los muertos con un dedo para que no se vieran y repetir y repetir y repetir que en Michoacán ya se había terminado la delincuencia organizada, que ya no había violencia, llegaron hasta decir que ya no había cárteles, que el cártel de los templarios había sido completamente desarticulado cuando nosotros podemos ver que esto no es verdad y que, al contrario de lo que él decía, aparecieron en el estado de Michoacán cuando menos siete, es que ni se sabe, de siete a once organizaciones criminales. Ya están metidos ahí los Zetas, el cártel de Jalisco, sigue habiendo caballeros templarios, hay gente de Guerreros Unidos, hay los nuevos, los H3, los Viagras, etcétera, etcétera, etcétera. Implementaron estos simuladores de la justicia y del reestablecimiento de la paz, un megaoperativo donde participan fuerzas federales, más de 600 guachos, más de 200 policías federales, llegaron a Lázaro Cárdenas a tratar de detener esta ola de violencia que se ha cobrado la vida de muchas personas. Y se dieron por ahí un rondín, ahí se dieron un rondín y lo único que lograron hacer fue detener a cinco personas, entre ellas a dos mujeres, en Caleta de Campo. Trasladaron a estas personas en helicóptero desde el puerto de Lázaro Cárdenas a la ciudad de Morelia para que fueran primero puestas a disposición de un ministerio público, de un juez, y seguramente para que pasen unos 15 días en la cárcel y después salgan libres. Y mientras tanto, en Michoacán se sigue desangrando, la gente sigue habiendo enfrentamientos y va a seguir habiendo, porque la intención de acabar con los templarios no era precisamente terminar con el crimen organizado en Michoacán, sino el poder poner a otro cártel o a otros cárteles que les fueran más útiles. Y eso Silvano Aureoles y el delincuente Castillo lo supieron hacer muy bien.